Hola amigos, bienvenidos a su programa La Medicina Sin Mentiras. Yo soy el Dr. Oscar García de la República Mexicana. Estamos a 10 de enero del año 2017 y vamos a hablar acerca del daño que hacen las drogas a tu corazón. Comencemos por el alcohol. El alcohol puede dañar la electricidad de tu corazón, puede dañar la instalación eléctrica, el cableado. Hablamos así para que las personas puedan entender de qué se trata. Una borrachera puede dañar el cableado y el ritmo de tu corazón de tal manera que si tú eres de las personas que se llegan a emborrachar mucho, muy frecuentemente, probablemente empieces a padecer de arritmias cardíacas. Que el corazón pierda el ritmo, que no lata cada segundo, sino que empiece a latir cada dos segundos, y luego cada tres, y luego cada medio segundo. Y eso se llama arritmia cardíaca y puede acabar con tu vida en un paro cardíaco o en un infarto agudo al miocardio también. El café puede provocar también esto, si lo consumes en exceso, en exceso hablamos tres tazas de café al día. Otra, el cigarro, el cigarro también puede provocar arritmias cardíacas. También, otra droga que podemos hablar aquí es de la cocaína, puede cerrar las arterias coronarias y producir un infarto. Hemos tenido pacientes de 20, 30, 40 años que han sufrido infartos debido a estas drogas. Marihuana, heroína, LSD, drogas recetadas por los psiquiatras, como floxetina, cetralina, olanzapina, topiramato. Todos los medicamentos que caben en la categoría de psicotrópicos tienen efectos en contra del corazón, van dañando el corazón. El ritmo y pueden desencadenar paros respiratorios, infartos agudos al corazón o arritmias cardíacas y esto que conlleve a un paro cardíaco. Así es que todas las drogas, alcohol, café, tabaco, drogas de la calle como cocaína, marihuana, heroína y todas las que existan en la calle. Amfetaminas, medicamentos para bajar de peso y psicotrópicos tienen efectos muy nocivos y dañinos para su corazón. Y esto se los comento porque este es el programa La Medicina Sin Mentiras y alguien tiene que hablar.